Música Nos encontramos en la puerta de la verificación técnica vehicular ¿Se ha enterado que hubo aumento? Mirá, yo traje 500, yo pensé que estaba 500 No tenés que buscar 114 más Sí, mirá vos Es duro, ¿no? No se puede, no sé qué piensa este gobierno Qué quiere hacer con el pobre, con el obrero, con el trabajador Claro, porque usted es un trabajador Yo soy un trabajador, yo uso el auto para trabajar Para ir y volver de mi trabajo Uso el auto para ir y volver todos los días Me sale más barato que viajar en el tren Porque viajo en el tren, se queda en la mitad del camino Y ahora la BTV Y ahora la BTV Me sale, no sé, no sé qué van a hacer Sí, sí, sí que aumentó 614 el mínimo Para arriba Sí, sí que aumentó Y bueno, lo que no entiendo es por qué tenemos que Tener todas las calles rotas Y pagar lo que pagamos Claro Eso es lo que no entiendo Y si no, ¿cómo andaría la BTV? ¿No funcionaría? Y bueno, visto desde ese punto de vista Sería así Pero es injusto, ¿no? Totalmente injusto Totalmente injusto ¿Usted esperaba este aumento tan duro en la verificación técnica? Sí, ¿cómo no voy a esperar si aumenta todo? De ninguna manera se puede pensar que no va a aumentar algo ¿Y con el riesgo de que después lo reboten ahí adentro? Por cualquier cosa El riesgo creo que no lo tengo porque tengo el auto siempre al día No necesito tener BTV para eso Sí, sí, hoy a la mañana Justo que estaba por salir para acá me enteré que aumentaba Algo más que aumente 614 el mínimo Sí, sí, sí Una locura, ¿no? Y la verdad que hoy en día todo es mucha plata Todo, todo Yo tengo negocio y en todo lado donde vos vas todo es mucha plata O sea, ya uno todos los días a la mañana devalúa la posibilidad de no ir a trabajar Porque todo es caro, ¿entendés? O sea, desde un arreglo hasta el mecánico hasta el consumo El gas hoy en día ya no rinde como antes, ¿no? Es una locura Es una locura La verdad que es un desastre Un desastre todo Pero bueno, qué sé yo Hay que seguir aguantando Y tratar de tener la mente en blanco Y saber de que puede llegar a pasar o no O nos caemos todos O nos quedamos todos en esto No sé cómo será Muy bien, de esta manera entonces los vecinos están entregados Prácticamente esa sería la palabra Están totalmente molestos por esta suba Que a muchos les parece abusiva De cuatrocientos y algo a seiscientos catorce el mínimo Es para ellos un golpe durísimo al bolsillo Y lo que expresan es que esto es ley O sea, anualmente el que no tiene la BTB le secuestran el vehículo Seiscientos catorce el mínimo Seiscientos catorce el mínimo Un duro golpe al bolsillo en la verificación técnica vehicular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!